Está Arlina, la doctora Marta Palencia, Cintia Montt y el regidor Silverio. ¿Qué hicimos en la instalación? Pues juntamos a todos estos grupos que defienden, liderazgos que defienden los derechos humanos para poder visualizar todas las demandas que tienen estos grupos. Primero vamos a empezar, bueno también vino la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, primero vamos a empezar con lo más sencillo que es la capacitación para no tener temas de discriminación. ¿Capacitación para quién, perdón? Para los funcionarios públicos y seguridad pública. Vamos a empezar con las instituciones que más demandas tienen. Aparte de esto, ¿cuáles serían algunas otras propuestas de lo que se trabajaría en esta comisión? Pues primero empezamos con la capacitación en temas de inclusión y de seguridad. Y en temas de, pasando después de la capacitación, también vamos a tener una capacitación de lenguaje inclusivo. Luego vamos a pasar también a un tema de capacitaciones en escuelas y así. Es que tenemos que empezar con la base de capacitaciones.